César Bernal, defensa del Tampico Madero del desaparecido Ascenso MX, dio positivo de coronavirus, por lo que se convirtió en el primer jugador profesional mexicano en sufrir este mal. Por medio de un comunicado, el cuadro de La Jaiba informó el resultado de los análisis que se le realizaron. El jugador César Enrique Bernal Ávila fue sometido a unos análisis de rutina para ser intervenido quirúrgicamente de una lesión en la rodilla y en los resultados obtenidos resultó positivo de COVID-19. Estos resultados fueron dados a conocer al club y al jugador el 16 de marzo y se han seguido todos los protocolos requeridos por las autoridades sanitarias.